Buenas tardes, hoy es jueves 25 de noviembre del 2021. Vengo a hablarle sobre el canciller de Haití, el enemigo número uno, como el funcionario de Haití que más odio le tiene a nuestra patria, a todos los dominicanos. Pero miren la diferencia de una simple postura del gobierno, de terminar o ir poniéndole freno a ese desorden y una mafia que está trayendo a todas las palturientas haitianas al lado dominicano y están consumiendo el presupuesto de salud de los dominicanos. Y ustedes ven como los hospitales están llenos de palturientas haitianas, en camas, porque si la ponen en el piso entonces somos racistas y somos xenófobos, pero los dominicanos y las palturientas dominicanas tiran el piso en colchonete, en sabanita. El gobierno se puede ver tanto irrespeto, el gobierno se puede ver que no puede seguir cubriendo la salud y los partos de extranjeros y mucho menos extranjeros ilegales. Se ha puesto la pila y frena un poco. También quizás el gobierno, viendo la apatía y viendo el odio que profesan estos funcionarios haitianos hacia los dominicanos, este Klaus Joseph, que como primer ministro interino, después de la muerte del asesinato de Joffner Moïse, ese 7 de julio pasado, se ensañó contra los dominicanos e inclusive no trató de culpar y de involucrarnos a los dominicanos en el magnicidio. El tiempo ha ido poniendo las fichas en su lugar. Hubo un problema con la elección de primer ministro, que el presidente extinto había elegido a Ariel Henry, pero aparentemente estaban por dejar a Joseph. Joseph con problemas de cercanía aparente de él, con la primera dama inclusive. Hay ya comentarios de que el presidente Joffner Moïse una vez lo encontró en su casa, de pasadas las 10 de la noche, y le preguntó, ¿Qué tú haces en mi casa, sentado aquí con mi mujer? Si yo como presidente no te he citado para acá. Y recientemente se pronunció de una manera muy tosca, muy fea, sobre el presidente dominicano Luis Rodolfo Abinader. Y Ariel Henry, que actualmente es el primer ministro, le llamó la atención. Pero eso no bastó porque en Haití hay una coalición de partidos que están tomando el control del ejecutivo, de lo que queda, si se puede decir que queda algo. Y Joseph responde a otros intereses. Volvió Joseph a manifestarse, a pronunciarse en contra de la República Dominicana cuando estando aquí en el país, dice que la República de Haití no debe parar el desvío del cauce que ellos están haciendo, que están canalizando el río Masacre, para llevar agua a los agricultores de Haití. Y que eso no afecta a la República Dominicana, y que ellos tienen todos sus derechos, y que ningún país extranjero, refiriéndose a nosotros, puede parar eso. Ok. También, estas declaraciones tienen un potencial explosivo. cuando él realice estas declaraciones, estando ya en la República Dominicana. El presidente Luis Abinader se ha pronunciado de nuevo que el gobierno y la República Dominicana no puede cargar con el costo de las palturientas haitianas, pero nunca se menciona que aparte del costo de las palturientas haitianas, hay algo esencial que es más crítico que el costo, que es que luego esos niños quieren que los registremos como dominicanos, que son hijos de ilegales, y después quieren atraer con ellos una nueva, un nuevo registro, incluyendo familia, y por ahí María se va. Ahora, ¿qué ha hecho el gobierno de Haití? El primer ministro, Ariel Henry. Bueno, pues, en el día de ayer, destituyó a Claude Joseph. Y con la destitución de Claude Joseph, yo creo que los dominicanos vamos un poco más suave, pero siempre debe mantenerse la postura que ha asumido el gobierno y el presidente Luis Abinader, de que nosotros no podemos hacernos cargo de la desgracia de Haití. Si la comunidad internacional quiere solucionar el problema haitiano, tiene que ponerse de acuerdo la comunidad internacional, pero nosotros no. Haití no tiene solución en territorio dominicano. En estos tiempos de crisis, tenemos que tratar de darle un espaldarazo al gobierno de turno, porque cuando la patria está en peligro, tenemos que estar unidos. No podemos estar actuando como si nosotros mismos quisiéramos el caos, porque a ninguno nos conviene eso. Y entendemos que Luis, en esa decisión que tomó, creo que tiene mucho de razón y mucho de sentido común, y entonces nosotros los dominicanos tenemos que estar al lado del presidente y al lado del gobierno en esa toma de decisiones cuando son a favor del dominicano, a favor de la patria. Criticar también las expresiones del doctor Leónel Fernández, que criticó que se estén repatriando a las parturientas haitianas. Los dominicanos tenemos que estar toda una, como decía el doctor Joaquín Balaguer, en tiempos de peligro de la patria, nuestro estandarte debe ser nuestra bandera tricolor y nuestro único líder, Juan Pablo Duarte. Gracias. Corrupción al desnudo y Rafael Antonio Guerrero te dicen suscríbete a esta plataforma, apoya esta plataforma de Corrupción al desnudo, esta plataforma es quien te informa y quien te defiende, esta plataforma es que nos va a servir de transpolín para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la República Dominicana. Gracias. 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 Gracias.